¡Órale! ¡Abajo! ¡Abajo! ¿Qué les dije? El que se mueva le mete un plomazo, ¿entienden? ¡Ey, mija, mija! ¿Qué traes? ¿Qué traes en la bolsa? ¡Oye, suelta la bolsa! No traigo nada, no traigo nada, tranquilo. ¡Suéltate la bolsa! ¿Ya? A lo que te dije, ¡órale! A lo que vinimos. ¿Qué? A lo que vinimos. ¡Roma! ¡Flora! Por favor, joven, no me hagan nada. ¡Cállese, los hijos! ¿Entienden? ¡Cállese, los hijos! ¡No diré nada! ¡Al suelo! ¡Al suelo, señora! No diga nada más. ¿Qué reina estás, mamacita? Tú y yo nos podemos pasar un buen rato, ¿entiendes? ¡Órale, las medicinas! ¡Las medicinas, vas! ¡Bien! ¿Qué te pasa, eh? ¿Por qué no me respondes, Froilán? ¿Eh? Me necesitaba para algo, don. ¿Quieres una copa? No, no tenía nada precisamente en mente, Froilán. Solo que... Las cosas no me están saliendo bien desde ayer. Primero viene María y arma un tiradero. Luego Inés me llama. Y me dice que Gustavo salió a ver a Verónica. Después Verónica viene con el cuento de que si decido aceptar, la secretaría quiere hablar conmigo. Lo cual quiere decir, sin lugar a dudas, que Chepe debe estar metiéndole cosas en la cabeza. Estabas con Margarita, supongo, ¿no? Sí, señor. Ya la están investigando, Froilán, ¿eh? Te lo digo para que estés preparado. Preferiría no decirte esto, Froilán, créelo. Pero es absolutamente necesario... ...que estemos seguros de que ninguno de nuestros enemigos te mandó a esa mujer. Y la razón no es solo operativa. Es sentimental, si cabe la palabra. Renan, tú eres la persona en la que más confío. Eres como mi hijo. Me dolaría insoportablemente que me abandonaras. Sí, sí. Gustavo, soy yo. Susan. Estoy viva. Me mandaron matar, pero... ...por suerte, no sé. Mi asesino se enamoró de mí. Y no solo no me mató, sino... ...que me protegió. Pero lo más grave en todo esto es que yo me enamoré de él. Estoy enamorada, por absurdo que parezca, del hombre que tuvo o tiene la tarea de matarme. Efectivamente, vengo a decirles adiós. Y por favor, no quiero que piensen que lo que voy a decirles es una decisión tomada a la ligera. Créanme que para mí ha sido muy difícil. Muchas noches sin dormir. Pensando en todo lo que voy a dejar atrás. El trabajo de tantos años junto a ustedes. Todos los sufrimientos que hemos enfrentado. Así como las alegrías que el amor y la solidaridad nos han brindado. Aún así, y con todo lo que me cuesta hacerlo, mi decisión está tomada. Voy a dejar el sacerdocio. Ya he pedido mi dispensa de votos al Vaticano y espero recibir una respuesta muy pronto. Realmente, eres la única persona en el mundo en la que confío. La única, Froilán. Tú lo sabes. Yo quise formarte y creo que lo logré. Que has aprendido algo de mí. Te dije que eras como mi hijo, ¿no? Pues no es verdad. Eres más que mi hijo. Yo a ti te escogí para enseñarte. Te formé. Nada que ver con Tony, ¿eh? De él no me enorgullezco en lo absoluto, Froilán. Pero de ti sí. Por ese niño no doy ni un peso. Por ti, Froilán. Cualquier cosa que tenga o... O que me pidas. En eso, Ordoñez. Lo mandé vigilar al cura. Bueno. Estoy en la iglesia, señor. Ustedes son... El curita llamó a toda la gente. Quiero que escuche esto. Por lo que es lo mismo, son la razón de mi vocación. Y es por eso que, ahora más que nunca, necesito que me apoyen. Necesito su fuerza. Su amor. Y sobre todo, les pido que no me pregunten por qué estoy renunciando a mis hábitos de sacerdote. Les aseguro que lo que siento por ustedes, sigue intacto en mi corazón. Y estaré con ustedes. Ya no desde las trincheras de la fe, pero sí desde las trincheras de la amistad. De la solidaridad. Y de este enorme amor que les tengo y que sobradamente se merece. Dígame qué quiere que haga, señor. Espera que la gente salga de la iglesia y lo matas. ¿Eh? ¡Órale, apúrate! ¡Apúrate! ¡Vámonos! ¡Vá, despejate! Me voy a llevar una reina. Pero no, ¿cómo te acordamos? ¿Sabes qué? Aquí se hace lo que yo digo, ¿entiendes? ¡No te vas a andar! ¡No! Suelta el arma, que soy policía. Suelta el arma. No. ¡Que sueltes el arma, soy policía! A lo mejor piensan que es una actitud egoísta. Que estoy anteponiendo, pues, mi conciencia como hombre. Perdón, padre. Esto ya lo habíamos hablado tú y yo, pero ahora quiero decírtelo y pedírtelo delante de todas las personas que te queremos. No renuncies. Tú me pides y nos pides a todos que no te preguntemos por qué y no lo vamos a hacer. Pero te pedimos que sigas en el sacerdocio. Que continúes con tu luz, que continúes con tu camino. Estás haciendo muy bien, de verdad. No entiendo por qué. Mira, mira a toda esta gente. Aquí estamos contigo, apoyándote. No voy a cambiar de opinión. Vayan con Dios. Anselmo. Si te estás despidiendo de tu vocación, por lo menos, danos una última misa. Mira, toda esta gente está aquí porque vino a recibir la comunión de tus manos. Sí, Anselmo. Concédenos este último favor. Si das un paso, más te disparo. Te lo juro. Está bien, está bien. Baja el arma y yo también la bajo junto contigo. ¿Tú crees que soy idiota? No, no creo que seas idiota, al contrario. Creo que eres bastante inteligente como para... empeorar la situación en este momento. Baja el arma. No. ¿Qué es lo que... lo que pretendes, dispararme antes de que yo lo haga? Crema que estoy entrenada para hacerlo. Bájala ya. Aunque no lo entiendas, es lo mejor que pudiste haber hecho. No lo entiendas. No lo entiendes. Gracias por ver el video.